Allá voy al capítulo número 6 sobre redirigir entrada y salida en Linux. Bueno, este es un nuevo capítulo del tutorial del terminal, en el que te cuento cosas sobre el terminal, cómo funciona y algunas commodities para que te puedas mover con facilidad en todo lo que se refiere a esto. Y en particular, en este capítulo te voy a hablar sobre esto de redirigir entradas y salidas, a qué se refiere esto de entrada y salida. Y todo viene porque en el capítulo número 2 del tutorial ya te dije que en Linux básicamente todo, todo, todo lo que hay son archivos, absolutamente todo. Y cuando te digo todo, es todo. Quiero decir, hasta el teclado o hasta la pantalla son, quiero decir, la salida por pantalla son archivos, se consideran archivos y puedes trabajar conforme si fuera cualquier cosa. Así, por ejemplo, cuando haces un ls, pues si, claro, y tienes algún contenido, pues lo que te muestra por pantalla, en lugar de mostrarlo por pantalla, podrías redirigirlo a otro sitio. ¿Y cuáles son básicamente estos sitios? Bueno, pues estos sitios son stdin, stdout y stdr, que corresponden con stdin, que es el teclado básicamente, la entrada por teclado, es el 0. stdout, que es la salida de out, es la salida básicamente por pantalla y es el 1. Mientras que stdr, es básicamente los errores, se envían a este archivo y este archivo es el número 2. Con lo cual, este archivo habitualmente está conectado con pantalla, pero, es decir, con el número 1. Pero tú puedes redirigir estos archivos, puedes redirigir la salida por pantalla, la entrada por teclado y la salida de errores para que, por ejemplo, la salida de errores que por defecto va a la pantalla puede ir hacia otro sitio. Y ahora te estarás preguntando, bueno, muy bien, Lorenzo, ya me has dicho que puedo redirigir esto de las entradas y las salidas, pero, ¿dónde las quiero redirigir y por qué las quiero redirigir? Bueno, pues, mira, te voy a poner aquí, voy a crear aquí un par de archivos con touch, que sea archivo 1.txt y touch archivo 2.txt. Con el comando touch lo que hago simplemente es crear un archivo. Si ahora, listo, ¿ves? Ahora, si te fijas, he creado dos nuevos archivos que son archivo 1 y archivo 2. Y al hacer ls-la los muestra directamente por pantalla. Pero, ¿y si yo quisiera hacer una fotografía, entre comillas, de lo que actualmente hay en este directorio? Bueno, pues lo que puedes hacer es hacer un ls-la, pero que en vez de redirigirlo a pantalla, lo redirijas a un archivo. ¿Y cómo lo rediriges a un archivo? Pues poniendo salida.txt, por ejemplo. De esta manera, cuando yo haga esto, ¿has visto? Ahora no ha salido nada por pantalla. Y si yo hago un cat salida, efectivamente ahora tengo el contenido anterior. ¿Qué es lo que te sorprende? Pues lo que te sorprende es que cuando yo he hecho el cat, ya me ha guardado salida.txt como que estuviera en el directorio. Pero, con una diferencia sustancial, y es que con tamaño 0. Fíjate que tiene tamaño 0. Si ahora hago un ls-la, menos l-h, para que sea con salida humana, por así decirlo. Fíjate que ahora aquí salida.txt sí que tiene un valor, mientras que los otros dos, pues absolutamente nada. Voy a hacer esto, ¿ves? Fíjate bien cómo está el asunto. Entonces, fíjate que esto lo he hecho tan sencillo como hacer un ls-la con un mayor, diciéndole dónde tiene que ir la salida. Ahora, esto mismo también podríamos hacer para el tema de los errores. Y tú dices, bueno, ¿y cómo puedo sacar yo un error aquí directamente? Bueno, pues muy fácil. Voy a hacer un ls-la-h barra root. ¡Anda! Me ha dado un error. ¿Y qué error me ha dado? Pues básicamente me ha dado un error que no tengo permisos para acceder a ese directorio. Si yo quisiera guardar estos errores, lo que tendría que hacer sería un ls-la-h root, como he puesto aquí, y te he dicho que el 2, que era la salida por defecto, vaya a errores.log. ¿Ves? Ahora no se ha mostrado nada. Sin embargo, si yo hago un errores.log, listo lo que hay, efectivamente ahí está lo que yo quería ver. Con lo cual he redirigido la salida donde quería. Vamos a ver, si hago ls-la-h, digamos, de este directorio que es punto, y también de root, ¿Qué es lo que me sale? Me sale lo que tengo en este directorio, y además me sale, al final, el permiso denegado. Voy a limpiar la pantalla. Lo repito, ¿ves? Sale tal, y después, como le he dicho que me liste también, barra root, me sale el error. Si ahora hago exactamente lo mismo, pero le digo que 2 vaya de nuevo a errores, ¿Qué es lo que va a hacer? Pues lo que te imaginas. Lo que va a hacer es sacar el listado de todo lo que hay, pero los errores me los va a volver a llevar a errores.log. De manera que si yo ahora hago un listado de errores.log, lo que me encuentro es que me pone esto. Y sin embargo, si te fijas, solamente la he puesto una vez. Sin embargo, antes ya le había dicho yo que me sacara esto, y esto no lo sacaba. ¿Por qué es esto? Pues porque cada vez que pones un mayor, lo que le estás diciendo es que escriba en ese archivo. Pero no que añada, sino que escriba. Si quisiéramos hacerlo como estás pensando ahora, es decir, añadiendo, lo que hay que hacer es un mayor mayor. Y ahora si hago lo mismo, voy a repetir. Voy a repetirlo otra vez, para que quede claro. Y si ahora hago un cat errores, tengo tres. Los dos más el que te acabo de decir de redirigir. Así que fíjate lo sencillo que es. Pero, ¿y si ahora lo que quisiera es redirigir no solamente el dos, sino además quisiera redirigir el uno a salida.txt? Pues fácil, ahí lo tienes. Si ahora hago un cat salida, eso es lo que me ha hecho. Pero no lo he acumulado. De nuevo, si lo quisiéramos acumular, lo que tendríamos que hacer es mayor mayor. Cat salida. Y ahora ya lo tengo acumulado. De esta manera, con el mayor, como te digo, borras el archivo y añades. Bueno, y pones el contenido que estás listando. Mientras que con mayor mayor, lo que haces es añadir el contenido. Y si quisiéramos que, por ejemplo, el dos fuera también, es decir, la salida de errores fuera también al uno. Bueno, pues nada, lo que hay que hacer es un, ahora te lo voy a decir, un, hemos dicho que el uno se va a añadir ahí. Perdona, control e, y ahora hacemos que el dos vaya también al uno. Y lo voy a poner así, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Claro, porque es así, es ampersand un, exactamente. Si ahora, listo, cat salida, ahora, pues vas a ver que me ha listado todo lo que tengo. Y además, perdona, me ha añadido el error ese que estás viendo ahí al final. Así que, bueno, voy a borrarlo para que quede claro. Control, W, R, M, salida, perfecto. Y ahora voy a volver a hacer lo mismo para que lo veas claramente. L, S, y voy a hacer un cat de salida. Y ahí está. Si vuelvo a hacer otra vez lo mismo y hago un cat de salida, pues tengo dos y me ha vuelto a añadir dos veces el permiso denegado. En fin, todo ese tipo de cosas. Todavía puedo hacerlo esto un poquito más simplificado, haciendo única y exclusivamente esta operación. Que sería lo que acabamos de hacer, el punto root, sería ampersand salida punto txt. Si ahora hacemos cat salida, esto es básicamente la operación. Esta operación de aquí es básicamente la operación abreviada de lo que hemos indicado aquí arriba. No va nada más allá de eso. Bueno, pues esto es básicamente lo que podríamos hacer con el tema de redirigir entradas y salidas. Hay más operaciones, pero esto ya te dejo que le eches una mirada en la página web. Luego, por otro lado, recuerda que es atareado.es barra tutorial barra terminal y allí ya buscas redirigir entrada y salida que lo encontrarás fácilmente. Vale, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido encadenar archivos. Bueno, decirle que la salida de un archivo o de un comando vaya a un determinado sitio. Que vaya o a la entrada, a cero, que vaya al uno, que vaya al dos, en fin, que vaya haciendo todas estas operaciones. Pero, ¿y si quisiéramos que la salida de un comando, por ejemplo, ls-lh, fuera a otro comando, como podría ser grep, errores.log? Pues entonces hay que utilizar este carácter, el pipe, que habrás oído más de una vez. Y, por ejemplo, si lo que queremos es filtrar para que solamente aparezca la línea donde esté el texto errores, pues lo que tenemos que hacer es exactamente lo que acabamos de ls-lh, pipe, grep, errores. Y ahora me sale perfectamente filtrado. Igual que esto, pues podría hacer otro tipo de operaciones, como puede ser lh y hacer un rep. De manera que todo lo que veo está puesto del revés. De la misma manera, por ejemplo, ls-lh, sin hacer esas tonterías, ls-lh, que nos lista todas, yo lo que puedo ser que quiera es única y exclusivamente la última fila. Pues la última fila lo que tengo que hacer es tile-n1 y me da la última fila. O si quisiera la primera fila, en vez de tile, lo que tengo que hacer es head-n1. ¿Ves? Aquí tengo la primera. La primera y aquí la última. Y esto lo hago con tile y con head. De la misma manera también podría hacer otra operación bastante interesante como es cut. Con cut lo que puedo hacer es cortar de la fila lo que a mí me interese. Por ejemplo, si quisiera cortar utilizando menos de comillas espacio y quisiera el 1, pues me va a dar el total, es decir, los permisos que tiene. Claro, el primero de los permisos a lo mejor no me interesaría, entonces debería de cortarlo. Entonces, para esto volvería a utilizar cut aw. Perdona, cut. Y luego, por otro lado, si quisiera, por ejemplo, sacar este último, por ejemplo, salida, que ya es un poquito más complejo de extraer, pues podría recurrir a awk, haciendo awk, y ahora aquí, print, dólar, y este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9. ¡Uh! 9. Y ahí me ha sacado, pues, el punto a punto, el archivo 1, el tal, 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 tal. Y si solamente quisiera el último, que es una cosa como aquel, sería, hemos dicho, con tile menos n1. Y ahí tenemos el último, el salida.txt, que esto lo podríamos hacer de cualquier otra manera. Podríamos haberlo hecho con un gre, podríamos haber hecho con cualquier de las herramientas que tienes ahí a tu disposición. En fin, ya he visto dos cosas. La primera de las cosas es cómo encadenar, cómo encadenar, no, cómo redirigir la salida de un archivo, o la salida de cualquier cosa. También puedes redirigir, bueno, de un comando, o lo que tú quieras, a una salida no estándar, es decir, que en lugar de que salga por pantalla, que vaya directamente a un archivo. Y luego, por otro lado, lo otro que has visto es cómo encadenar comandos. Cómo de un comando puedes pasar a otro comando y a otro comando, obteniendo el resultado final que tú quieres. Y esto es básicamente lo que te quería contar en este tutorial. Así que nos vemos en el siguiente.